La sala de Cajasur acogerá esta tarde la exposición Mitos del fin de un mundo. El profesor, doctores, filosofía y letras José Juan Iborra y el pintor Enrique Martínez se unen en este proyecto artístico que se compone de medio centenar de textos de Iborra y otros tantos lienzos de Martínez que ilustran la investigación realizada sobre las leyendas en esta zona. Iborra señala que ningún otro territorio concentra tantos mitos como el estrecho, pero que han sido tantas las expediciones foráneas en busca de un legendario occidente que han terminado ocultando el componente mítico autóctono que queda reflejado en esta exposición que se inaugura a las 8 de esta tarde en la sala Cajasur. Todas las civilizaciones orientales, todas desde la Mesopotámica, la Fenicia y la Griega consideraban este territorio, el estrecho de Gibraltar, consideraban literalmente el fin del mundo porque para ellos lo era. En este territorio, para ellos, tremendamente lejano, para ellos esto era el territorio de los muertos, aquí sitúan el Hades, aquí está el inframundo, este es el sitio más apartado para ellos y hay una serie de mitos orientales que tienen que ver con este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!